Hola a todos, hoy vamos a hablaros sobre el sensor de apertura con sirena integrado compatible con Tuya Smart que viene dentro de esta caja y que es muy fácil de manejar como ahora veremos. Está formado por dos partes que deben quedar próximas con la puerta cerrada por esta zona donde tiene la marca, la parte electrónica y la parte magnética. Ambas partes estarán juntas y al separarse por abrirse la puerta se activará una alarma. Centrándonos en la parte principal, que tiene la electrónica, en esta zona tiene un led de estado que parpadeará en su funcionamiento normal. Aquí tiene un pulsador para hacer sonar la sirena en caso de que sea necesario o pararla. En esta zona tiene un altavoz a través del cual el sensor emitirá el sonido de la sirena. Girando el detector en su parte superior tiene bajo este agujero un pulsador de reset que puedes presionar para restaurar los valores de fábrica. Abrir el sensor para cambiar las baterías es muy sencillo. Empuja la base y el detector en esta dirección para separar ambas partes y acceder al interior donde tiene dos baterías de triple A. Puedes sujetar el soporte y por tanto el sensor a la puerta o ventana con estos tacos y tornillos que también se incluyen o mediante un adhesivo de doble cara en la parte trasera del soporte y de la parte magnética, respetando que queden lo más próximos posible en las marcas que hemos visto al comenzar el vídeo. Para configurar el sensor pulsa abajo en añadir dispositivo desde la aplicación tuya Smart o Smart Life después de haber dejado las baterías conectadas. Si le has dado todos los permisos a la aplicación, en esta parte donde aparece buscando dispositivos cercanos, debe detectar el sensor, pero si no lo reconoce, pasados unos segundos, es probable que tengas que resetear el detector presionando el botón de reset durante unos 5 segundos. Cuando el LED se apague y comience a parpadear rápido, será detectado automáticamente por la aplicación y solamente debes pulsar el botón azul que pone añadir. En el primer cuadro aparecerá el nombre de la red wifi a la cual se va a conectar el detector y solo debes escribir la contraseña de acceso en el segundo cuadro. Pulsa en siguiente para que el detector comience el proceso de conexión con tu router wifi. En este momento es importante que el teléfono móvil y el detector no estén muy alejados del router. A los pocos segundos detectará el sensor y podemos finalizar el proceso de conexión. Espera mientras que se conecta por primera vez. En la parte de arriba aparecerá un esquema indicando cómo se encuentra la puerta y que como ves está cerrada en este momento con ambas partes próximas. Al separarse ambas partes sonará una alarma en la puerta a la vez que en la aplicación se muestra que la puerta ha sido abierta. Puedes detener la alarma pulsando el botón del sensor. Regresando a la aplicación ahora mostrará que la puerta ha quedado abierta, pero si se aproximan ambas partes, a los pocos segundos actualizará su estado. Abajo aparece información como un registro de todas las operaciones que han sucedido con el detector. En el apartado Smart aparecerán los escenarios en los que participará el sensor y que más tarde te mostraré todas las opciones que te permite de conexión. Abajo aparece una configuración muy sencilla con todas las opciones que te permite el sensor. En primer lugar te muestra arriba el nivel de batería y el estado de la alarma que está apagada en este momento. Abajo puedes personalizar su configuración para indicar varios aspectos como si quieres que emita una alarma o no al abrir la puerta, aviso por dejar la puerta abierta, aviso por baja batería, si quieres activar el botón de SOS en el detector. También tienes abajo dos opciones que son de pago y que te permite en lugar de recibir los avisos por notificaciones, de recibirlos mediante un mensaje de texto SMS o una llamada de teléfono. Aunque ya te adelanto que estas opciones no están incluidas en el precio del producto. En el icono del lápiz arriba a la derecha tienes otras opciones de configuración muy sencillas y parecidas a las de otros productos de la plataforma de tuya Smart. El pulsador puede utilizarse como un botón de SOS solo realizando una pulsación unos 5 segundos. Otra pulsación detiene la alarma. Una pulsación larga sin levantar el botón tras estar sonando activa o desactiva en este caso el sonido de la sirena al abrir o cerrar la puerta. Ahora si abrimos la puerta la aplicación si mostrará su estado pero no sonará la sirena. El apartado Smart mostrará los escenarios del sensor que ahora te mostraré. Para crear estos escenarios pulsa abajo en este botón y en cuando el estado del dispositivo cambia. Selecciona el sensor de apertura. El sensor puede iniciar una acción partiendo de cualquiera de estos tres atributos de los que informará del estado del sensor de puerta, es decir si la puerta ha quedado abierta o cerrada, según el nivel de la batería que sea inferior, similar o superior a un valor que indicarás abajo, si se ha pulsado el botón de SOS en el detector. Espero que te haya gustado el vídeo para conocer mejor cómo funciona el sensor de apertura, cómo configurarlo y cómo poder conectarlo con otros productos para domotizar tu hogar de una manera muy sencilla.